No, 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 no La, 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 la... Oye Oye Secreta de Pullman, yo siempre lo clincho Acostumbrado, siempre a la fuga Acostumbrado, escondido, clavarme, pincho Y no se puede ni hacer la bulla Me dicen, oye, ni tú eres distinto Distinto es estar en la patrulla posado Y eso que yo nunca la pinto Otra vez por treparme en un quinto Trotando con el co a la cansa Le digo, hermano, si hemos pasado Más malo de lo que disfruta Pero no me quedo nunca yo atrasado Primera no es condena Y visitas familiares que dan pena Cumpleaños de tu hermana y tu entre rejas Y pensando todo el día yo en mi vieja Y noches enteras sin dormir Y noches enteras sin dormir Y el día es oscuro, sino gris Y el día es oscuro, sino gris Y nadie se acuerda nunca a ti Y nadie se acuerda nunca a ti No vivo lo que yo elegí Pero sí lo que tocó vivir Secretas de Puma yo siempre lo clincho Acostumbrado siempre a la fuga Acostumbrado, escondido, clavarme pincho Y no se puede ni hacer la bulla Me dicen, oye, ni tú eres distinto Distinto es estar en la patrulla posado Y eso que yo nunca la pinto Otra vez por treparme en un quinto Qué mal se pasa cuando estás dentro de todos los malos Qué mal que falle ese que siempre te había jurado Con trece visitas jueces, qué te parece Esto no es peli, aquí te mandan pa' los peces De catorce me daba corte, hacía aporte Con el Ayubi metido siempre de deporte Quince me espabilaba, yo era un lince Hacía cosas malas pero que nunca me pince Ni los dieciséis Me joseaba cien euros por cada Huawei que sea P6 La mente a mí me falla, el dinero me hechicé Guantes y capuchas, la moto del IC Y si voy con el One, entonces coroné El palo es del Yuse, me mandó la Cone Tu eres el mustero y tu cuento no lo creo No pierdo mi tiempo, yo nunca estoy atento Secreta de Puma, yo siempre lo clincho Acostumbrado siempre a la puga Acostumbrado se me clavaban los pinchos Y no se puede ni hacer la bulla Me dicen, oye, vení, tú eres distinto Distinto es estar en la patrulla posado Y eso que yo nunca la pinto Otra vez por treparme en un quinto Oh 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 Gracias por ver el video.